El aislador de acción popular Darwin Espinosa dejó Ancash y viajó a Punta Cana en plena semana de representación. Además, cobró 4.000 soles por viáticos, pero no cumplió con los cinco días de representación parlamentaria y abandonó el país con dirección al Caribe. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El congresista Darwin Espinosa de acción popular viajó a las playas de Punta Cana en República Dominicana cuando se encontraba vigente la semana de representación y le correspondía estar en su región Ancash para recoger las demandas de la circunscripción electoral de su procedencia. Según informó el diario El Comercio, para la semana de representación del 24 al 28 de enero, Espinosa recibió los 4.000 soles que se le asigna a cada congresista por concepto de viáticos, pero a mitad de la actividad parlamentaria salió del país el 27 de enero y regresó el 31 de ese mes. El mismo día que viajó a República Dominicana, el legislador de acción popular envió una carta al oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Saga, informándole que por motivos personales solicitaba una licencia sin goce de haber los días 27 y 28. No obstante, Darwin Espinosa no devolvió el dinero correspondiente a los días de representación que no cumplió con sus actividades en Ancash por su viaje al Caribe. El congresista ya cobró los 4.000 soles del mes de enero. Ante ello, Espinosa señaló que esta semana devolvería el dinero asignado. Esa es responsabilidad de uno de los asistentes que trabaja conmigo. Ese dinero se devolverá esta semana, señaló al diario El Comercio.